FANTASIC SHOW PRESENTA Se revela el nuevo proyecto de Belinda, Christian Nodal estará con ella. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, claramente al ser una estrella, Belinda tiene que terminar sus proyectos profesionales primero. Como sabemos la voz Kids fue grabada hace un par de meses atrás, por lo cual Belinda y Christian actualmente están en nuevos proyectos. Christian tiene varias colaboraciones con grandes exponentes del género regional mexicano. Mientras tanto Belinda por su parte, se ha revelado que va a ir a España nuevamente, su país natal. Pero esta vez para un trabajo de un proyecto, claramente no lo puede rechazar, porque le encantaría. Ya que la periodista Flor Rubio, a través de stories de Instagram, revelaría a sus fanáticos que Belinda estará en España. Esto por un proyecto que le encantó a la cantante, y por eso mismo se irá a España a poder realizarlo. Al proyecto, hasta el momento no tenemos información alguna de qué se tratará. Ya bien puede ser un reality show, una serie o inclusive alguna colaboración musical. A través de las stories, Flor Rubio revela que Christian Nodal seguramente va a ir a España con Belinda, para apoyarla o incluso llegar a participar en este proyecto. La razón de que Flor Rubio revelara toda esta información, fue porque haría una pequeña dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram. Claramente también le harían otras preguntas relacionadas al programa La Voz. Entría revelando que las entrevistas para los coach de La Voz Kids saldrán bastante pronto. Y además, reveló que La Voz normal, sí, con adultos, se está grabando actualmente, sin confirmar ni desmentir si Belinda estará en esta edición o inclusive Christian Nodal. Por otra parte, Christian ha incursionado en el mundo del modelaje, ya que a sus 22 años, como sabemos, es poseedor de un talento en la música, ya que modelaría para una revista, con prendas un momento de goces de Louis Vuitton. Christian aparecería con unos prominentes anillos, unos llamativos lentes de sol, y unas prendas exclusivas de Louis Vuitton, que hace creer a más de uno, que realmente esta apariencia la elegiría la propia Belinda, pues como sabemos, es una apasionada en la moda y todo un referente en la misma. Y a Christian Nodal, le encanta lucir cualquier cosa que a Belinda se le pase por la mente, ya que la ama demasiado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿De qué crees que tardará este nuevo proyecto de Belinda? ¿Crees que estará Christian Nodal en el mismo? Déjame saber tus teorías aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, pa' que sepas en todo momento, qué pasa con tus artistas favoritos y sobre todo con Nodeli. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.